Buenos días, mis queridos chicos. Espero que se encuentren todos bien en casita. Pero antes tenemos que agradecer a Papito Dios en esta mañana, ¿sí? Haciendo una pequeña oración. Manitos, manitos derecha arriba, deditos, y decimos, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Cerramos las manitos y decimos, Niño Jesucito, Manso Corderito, Haz tu puñita en mi corazoncito, Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, No me desampares ni de noche ni de día, Porque sin ti yo me perdería. Sagrado Corazón de Jesús, me a vos confío. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Muy bien chicos, entonces agradecimos a Papito Dios. Ahora, no debemos olvidarnos que tenemos que lavar las manitos con agua y con agua. Bueno, cepillarnos los dientes y tomar nuestro rico desayuno. Ahora les quiero pedir que me acompañen a observar un video. ¿Sí? Muy bien niños. Déjenme contarles una historia. Pepín está muy contento, pues su salón de clases se ganó el premio Mr. H, por ser el salón más ordenado y el que nunca deja las cosas tiradas. El mes pasado, su salón de clases quedó en el último lugar, ya que todos dejaban las cosas tiradas después de usarlas. Dejar todo tirado está muy mal, pues la maestra ya les ha dicho que deben recoger las cosas después de usarlas. A veces, cuando todos salían corriendo, rompían las cosas al pisarlas y una vez, Molly hasta se cayó. Pepín sugirió que Molly se encargara solita de recoger todo lo que tiran los demás. Para prevenir un posible accidente de Molly. A todos los niños les pareció muy buena idea que Molly recogiera todo al final de la clase. Creo que esto no le va a gustar nada a Mr. H. ¿Ustedes creen que está bien que Molly tenga que recoger todo lo que usan los demás? Todos deben recoger lo que tiran después de usarlo. Recuerden, cada quien debe recoger lo que usan y así el salón de clases se ve mejor. Al hacer esto, la maestra y Mr. H. se ponen muy contentos. Los niños, ah, muy bien de Molly, ¿verdad? ¿Y cómo estaba el salón de Molly? Ah, el desordenado. Muy bien, chicos, a ver. ¿Quién estaba contento? Ah, su amigo, ¿verdad? ¿Por qué estaba contento? Porque él todos los días ordenaba su salón, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué hizo Molly al finalizar la clase? Ah, muy bien, ordenó con todos sus compañeros su salón. Para mantener limpio nuestra comunidad, niños. Muy bien, chicos, debemos de recoger nuestra basura. No dejarlos tirados en la calle, ¿sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy, ayudaremos a nuestros superhéroes a mantenernos limpios nuestra comunidad. Sí, chicos, observamos en esa imagen. Ah, muy bien, niños. La calle está sucia de observar. ¿Qué es lo que está pasando? En la tercera imagen también podemos observar. Vamos, chicos. Ah, muy bien, unas imágenes, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿por qué las calles estaban sucias? Ah, porque las personas todavía no tenemos la cultura de juntar nuestra basura, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, ¿y cómo podríamos ayudar a los superhéroes a mantener limpia nuestra comunidad? Recogiendo nuestra basura, no dejando botar en la calle. Si nosotros comemos un bombón, comemos, tomamos una gaseosa, debemos de llevar nuestra basura a un contenedor y no dejar botado en la calle. Vamos a encontrar la información que necesitamos. Muy bien, chicos, vamos a encontrar en los libros, vamos a encontrar en el internet y también donde nosotros vivimos, ¿verdad, chico? El día de hoy vinieron unas personas a visitarnos. ¿Quieren conocerlos? Sí, muy bien, chicos. Hola, buenos días, niños. Yo soy el barrendero que me gusta barrer las calles. Estoy barriendo y barriendo, limpiando y limpiando. Yo soy quien me levanto a las cinco de la mañana a barrer la calle, mis queridos niños, porque nosotras las personas seguimos botando nuestra basura. Yo soy el barrendeños, ¿cómo están? Yo soy el recogedor de basura que junto todos los días me levanto muy temprano a juntar la basura de lo que ustedes dejan en la vereda. Yo soy el señor basurero que voy llevando, llevando la basura a juntarle en el contenedor. Yo soy el basurero. Hola, chicos. Yo soy el recolector que paro recolectando la basura. Lo clasifico para luego reutilizarlo. A mí me gusta recolectar mucha basura, niños, como botellas, plásticos. También me gusta juntar los cartones, mis queridos niños. Y gracias a nosotros podemos estar muy limpios. Muy bien, amiguitos. Ayúdenos, ayúdenos a juntar la basura. ¿Qué observamos, niños? Ah, muy bien. Observamos a los superhéroes de nuestra comunidad, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Quiénes eran esos personajes? Ah, muy bien. Teníamos al señor barrendero. Teníamos al señor que recoge las basuras. Y teníamos al señor recolector, ¿verdad? Los superhéroes brindaron, niños, los superhéroes. Muy bien. Nos dijeron que nosotros también debemos de ayudarles a ellos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ahora nosotros debemos, con toda nuestra familia, no dejar tirada la basura en la calle. Así nosotros estaremos colaborando y ayudando a nuestros superhéroes. Entonces, el día de hoy descubrimos cómo podemos ayudar a nuestros superhéroes a mantener limpia nuestra comunidad. Y lo descubrimos gracias a la información que nos brindaron los superhéroes de nuestra comunidad. ¿Sí, chicos? Muy bien. Con ayuda de papá y de mamá van a registrar la información que descubrimos mediante un dibujo. Luego van a compartir con... ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? Ah, muy bien. Aprendimos a ayudar a nuestros superhéroes a mantener limpia nuestra comunidad. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de la información que nos vinieron a brindar cada uno de ellos de nuestros superhéroes. Vamos a encontrar la información que necesitamos. Luego vamos a encontrar en nuestro lugar que nosotros vivimos. En la casa, chicos. Juntamente con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelitos, con toda nuestra familia. ¿Sí, chicos? Ayudándonos a nosotros a estar limpio y mantener muy limpio nuestra comunidad. El lugar donde entonces espero que la información que les he podido brindar sea muy importante para todos nosotros. ¿Sí, chicos? Espero que se cuiden, que se porten bien. No deben olvidarse que tienen que lavarse las manos con agua y con jabón. No salir de casa. No, no. Los quiero mucho. Abrazo.